Hola que tal amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo donde le quiero dar continuidad al anterior vídeo que subimos si no saben de qué hablo no se preocupen por acá les dejo el link para que vayan a verlo en esta ocasión cambiamos el soporte de motor del lado copiloto o del lado pasajero y en esta ocasión toca hacer el cambio de soporte pero cambio de soporte de transmisión entonces acompáñenme en este nuevo vídeo aquí es importante mencionar que es un poquito más tardado porque necesitamos quitar prácticamente todo lo que es la batería, la tapa de batería, la tapa del filtro de aire, el filtro de aire o sea prácticamente necesitamos quitar todo lo que se encuentra del lado del volante pero obviamente en el cofre entonces no se espanten, no se preocupen, aquí les enseño paso a paso a cómo cambiar este soporte entonces acompáñenme en este nuevo vídeo amigos, vamos para allá para poder cambiar el soporte de la transmisión tenemos que retirar justamente toda esta parte, esto y también necesitamos calzar nuevamente en la parte inferior con un gato vamos a posicionar justamente el gato debajo de la transmisión para que cuando quitemos todo esto y también el soporte pues no se venza entonces vamos a acomodar aquí un poquito y les muestro también hay que utilizar una tabla, una madera para ponerla entre el gato y justamente entre la caja para evitar cualquier daño así es como debería quedar calzada nuestra transmisión entonces es importante asegurarse de que haga buen contacto que esté todo, que no se mueva aquí para evitar accidentes entonces vamos de regreso por arriba para comenzar a desarmar lo primero que vamos a hacer es desconectar la batería quitar la batería y ya a partir de ahí comenzamos a quitar todo esto removemos esta parte, utilizamos aquí una matraca de 10 milímetros para poder desconectar nuestra batería vamos a quitar este bracket, aquí tiene dos tuercas vamos acá y vamos para acá con esta señorita que ya no había salido tanto aquí mandale saludos mi amor entonces ya que quitamos este bracket, levantamos aquí también esto lo hacemos a un lado y sacamos nuestra batería ahora hay que retirar también este tornillito que tiene acá en la parte izquierda y este que está aquí al fondo ya que retiramos estos tornillos, los hacemos a un lado los vamos a limpiar y también este bracket lo vamos a limpiar porque ya tiene óxido y vamos a aprovechar para darle una pasadita de pintura ahora hay que retirar esta parte de aquí solo que hay que quitar primero este bracket y este que está aquí, que se alcanza a ver este gris ahí está y ya sale esta parte ahora vamos a retirar también esta cubierta aquí está entonces ahora vamos a desconectar los arneses la computadora, esto que alcanza a ver aquí abajito es la computadora y aquí tiene justamente una especie de clip si no lo podemos hacer con los dedos lo podemos intentar con un destornillador en este caso, a ver, vamos a hacerlo aquí está aquí está uno y vamos a intentar con el siguiente este está más duro ahora para retirar esta vamos a utilizar justamente el destornillador para que sea más fácil todo aquí metemos un poquito como que hacemos una separación la levantamos sostenemos y aquí nada más giramos hacia arriba y con cuidado la sacamos ahí está lo zafamos de esta parte de aquí ahora hay que retirar todo esto para poder sacar ya esta parte de la caja que ya está floja pero aún no sale desconectar el sensor MAF que esto lo hacemos apretamos aquí y jalamos con cuidado aquí está quitamos acá quitamos acá también hay que zafar esta grapita que sujeta el arnés del sensor MAF aquí está de aquí los pasamos para acá y hay que desconectar aquí literalmente los jalamos con cuidado aquí está y este lo levantamos ahí no nos estorba ahora es importante aflojar aquí con un destornillador de cruz o también con una matraca con dado de 10 milímetros de este lado quitamos estos clips que son dos uno dos y ahora aquí desconectamos esta manguera la pasamos también para acá arriba levantamos aquí y de aquí jalamos con poca fuerza ya que aflojamos justamente todo esto de acá y de aquí lo jalamos vean así sale bastante sencillo no es necesario quitar el sensor MAF de esta parte únicamente desconectamos levantamos y también lo ponemos a un lado tenemos lo que es el filtro de aire que de hecho ya le hace falta un cambio igual lo ponemos por acá y de esta forma ya tenemos mayor acceso a toda esta parte que es donde tenemos que maniobrar y jalamos también la caja de la batería pero antes aquí tenemos también otro clip a ver si se alcanza a ver de este lado este clip justamente sujeta este cable entonces vamos a intentar jalarlo así con la fuerza ahí está para desconectar esta parte de aquí aquí nada más hacemos presión jalamos un poquito levantamos aquí estas pestañitas que tiene y listo ya que retiramos la caja de batería justamente esto es el soporte de transmisión este al parecer está en buen estado no se ve quebrado al menos no desde esta parte pero para saber exactamente en qué estado está tenemos que retirar este tornillo este este de acá zafar esta parte aquí tiene otros dos aquí tiene uno y aquí en la esquina tiene otro vale entonces hay que retirar estos con un dado de 17 milímetros y posteriormente una vez que quitemos esta tapa vamos a retirar esto quiero mostrarles amigos un poquito más detallado aquí ya nada más terminamos de quitar estas tuercas aquí está listo esta parte de la caja de filtro aquí abajo tiene dos patitas que entran en una especie de gomas como esta de acá nada más entra en la presión sujetamos la placa a cero y levantamos la caja del filtro aquí está uno y dos estas patitas entran a presión vale esta placa ya la podemos retirar sin ningún problema la pasamos por acá bien también hay que darle una limpieza la ponemos de este lado ahora pues como pueden ver este es el soporte de la transmisión este tornillo que alcanzan a ver que es el que está aquí en la parte central es el que sujeta ya directamente con este soporte de aluminio que va conectado a la transmisión entonces ahora vamos a zafar este y por eso es muy importante que abajo tengamos un respaldo un gato con una calza para que mantenga la transmisión y no se nos baje entonces vamos a retirar este tornillo también es de 17 milímetros y ahora si podemos retirar el soporte quiero mostrarles un poquito más detallado al parecer pues no no está roto este está en buen estado de cualquier forma vamos a reemplazarlo por el nuevo este está aparentemente en buen estado en dado caso pues este lo podemos guardar como una refacción o algo por el estilo lo único que está roto que alcanzo a ver es justamente aquí en esta esquinita ya se ha empezado a cuartear la realidad es que no es nada nada grave pero pues de una vez vamos a cambiarlo le hacemos un poco de limpieza y también le aplicamos un poco de pintura para que quede pues como nueva desconozco porque este soporte trae aquí esta placa soldada esperemos que no nos afecte en nada entonces vamos a colocarlo y pues como pueden ver pues prácticamente pues nada se alcanza a ver la diferencia justamente entre los plásticos este pues ya que se ve que es más nuevo y este que ya está degradado entonces vamos a comenzar con la instalación vean amigos ya limpiamos y pintamos nuestras piezas para evitar que se siga llenando de óxido y pues dañe la pieza entonces ya nos dejamos que sequen completamente y vamos a montar también aprovechamos para darle una pequeña limpieza en esta parte quitar lo más que se pudiera de suciedad que esta parte va a ir hacia abajo giramos acomodamos justamente aquí y hay que centrarlo en esta parte aquí está justamente aquí tiene su centrador en esta parte aquí va y ahora pues atornillamos vamos a ver vamos a ver y listo amigos vean cómo quedó quedó bastante bien como les mencioné esto lo pintamos también las tuercas le hicimos un poquito de pintura para evitar el óxido hay que asegurarnos que esto esté bien conectado que no esté flojo para evitar falsos contactos y puedes evitar dañar la computadora esto va a ir aquí esto va a ir en la parte inferior este va a ir aquí, acá, este va acá, aquí, ahí está, este va a ir acá y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo como ustedes vieron es un procedimiento un poquito largo un poquito tardado pero créanme que vale totalmente la pena únicamente hay que tener cuidado con los clips para no romperlos no dañarlos al final de cuentas es plástico y por las temperaturas que genera el motor este plástico pues llega a degradarse y pues se rompe con facilidad si rompen este tipo de clips no se preocupen pueden utilizar cinchos o también pueden comprar los clips específicos para este tipo de mangueras entonces realmente no se preocupen si rompen uno no pasa nada lo importante es que lo hagan con cuidado y principalmente que calcen bien la transmisión para evitar pues justamente un accidente por mi parte sería todo amigos cuídense mucho hay también recuerden que estamos sorteando unas pantallas si quieren saber cómo participar vayan a ver el vídeo por acá se los dejo para que vayan a revisar los requisitos por mi parte será todo amigos cuídense mucho les mando un fuerte un fuerte abrazo bye suscribanse